¡No te oyes! ¡No te oyes! ¡Muchas y compañías! ¡Al tanto! ¡Muchas y compañías! ¡Diviertas! ¿Alguien que están bien? ¿Colores? ¿No que se viene un poco al polino ni nada de hecho? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Que digan qué? ¡Muera de mi pantano! ¡Muchas y compañías! ¡Que digan que me interesa por favor! ¡No, no siento! ¡No, no es cierto! ¡Gracias por estar aquí de verdad! ¡Gracias a todos y cada uno de ustedes! ¡Sí! ¡Pero luego me pagas una lenta! ¡Gracias por invitarnos a tu fiesta! ¡A su casa! ¡Claro que... ¡Tira manos de muchas cosas! Y a veces... ¡Me resulta un poco complicado! ¡Y me hago ganas y entonces voy brincando de una a otra! ¡Pero... ¡Empezamos por algún lado! ¡Numailete! ¡Me pregunta! ¿Cómo puede uno ser actor de doblar? ¡Le voy a platicar rápido mi experiencia para que... ...a partir de ahí entiendan un poco más o menos... ...un caso de cómo se puede ser actor de doblarse! ¡Sí! Y si les vayan, Fernando, es un criterio... ¿Les la sé? ¡Ehm... ...esta mirada de mí fue para... ...a partir de ahí empiezan a ser algunas de las goces que he hecho para la televisión y para el cine... Bueno, empezamos porque, empezamos porque, empezamos porque, empezamos porque se tienen que caer, esos dos se tienen que comportar, no se daño, te repito, te tienes que callar y te tienes que comportar, pero respeto a tus demás amigos que están aquí, que a ellos se les interesa bien, estaría bien padre que cotorreemos y que juguemos, porque por eso somos chavos, pero tengamos un poquito de confianza, alegría, ahora me pongo. Bueno, resulta que, yo nací en una casa de actores, una carpa tal cual, así una carpa como un circo, solo que en las carpas se hacía teatro y se hacía, bailaban y cantaban y se disfrazaban y todo este rollo, ¿no? Yo nací ahí, ahí estaba, los zapatos, pues decidieron ser castores de carpa, estaban haciendo una obra en la que el protagonico era un niño, un niño de 10, 11 años, y se enfermó, el chavito se enfermó, entonces no sabían qué hacer, y estaban dilucidando, ¿qué hacemos?, ¿ponemos otra obra?, o ¿quién dice los textos de él?, o qué, y yo tenía 4 años, estaba jugando ahí así, abajo de un escenario, como de este tamaño, más o menos, y dicen que les dije, no, 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 yo voy a decir lo del niño, y me zapatos a ser así, como yo, veo a estos cabrones a su hora pues, sí, tenía cargas, Alfonso, no, le dije, yo voy a decir lo que dice el niño, meZé, no, y meZé, no, Alfonso, sigue cerrando con tus cañicas y con tu yo-yo, y con... No, desde entonces me masturbo como pinche loco Bueno, es otra cosa Les dije, no, no, no Yo voy a decir los textos del niño Dicen que me subí a la escena Y dije, a ver, yo te tengo que decir tal cosa Eres un mal padre, que no sé qué Y entonces tú me pides perdón y te hincas Y yo voy para acá Y les digo, te digo desde aquí que te perdone Dios Que no sé qué Y mis papás se quedaron así como Ah, chido, aquí se dan a eso, este pinche chamaco Es que, no es que ha notado Mi papá creía que yo era hijo de unos chinos del frente Le parecía mucho a un chino que tenía un café en frente Y mi papá decía, este cabrón es hijo del chino, no es hijo mío Pero, pues ahí me dijeron A ver, vamos a ver qué pasa Entonces decidieron que íbamos a hacer la obra Vamos a función Y mi papá dijo, no, pues ese es mi hijo, ese chamaco Y sí fue de actor Y empecé a trabajar Yo tenía cuatro años de edad Y yo empecé a hacer teatro desde los cuatro años de edad Resulta que una vez mi mamá Se enojó con mi papá Y lo mandó a volar Porque el papá era bien todo, ya saben, el clásico mexicano Y él no es el mamá del hijo de Dios Y se fue a vivir con su familia materna Mi familia materna Se había dedicado al teatro y a la actuación durante muchos años Mi abuelo Ya había sido estrella en el cine nacional ¿Alguien ha visto los otros de los pobres? Tú todo, cabrón, tú todo Tú sacas mi llame, tú sacas el video Tú, 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 tú Déjame ser tan protagónico Me pito Piche de resorte ¡Ya, cállate! Mi abuelo, ya saquen este cabrón En sueño ya, por favor Mi abuelo Había hecho muchas películas Pero entre las que hizo Nosotros los pobres Es un señor que fue mamá de Iguana Y me pega una señora en silla de arriba Que es la mamá de Pedro Infante Y le decía Cierra esos ojos, deja, maldita Cállame con esos ojos Así hablaba mi abuelo Entonces Él empezó una familia que después siguió Y siguió y siguió haciendo teatro Y su cierta generación Que son Alfonso Saya Sinclan Rafael Sinclan Él es Rafael Jiménez Sinclan Y toda mi familia andaba dentro del teatro, ¿no? O sea Como yo Mi mamá salió a vivir con su mamá Pues yo andaba con ella Íbamos al teatro juntos Y resulta que Estaba en una obra En que se llamaba Los Albañiles Y yo iba con mi mamá Después de la escuela A estar con mi mamá un rato Pues yo lo que quería Era ir a ver el teatro ¿Qué estaban haciendo, no? Entonces un actor Que trabajaba en el doblaje Que se llamaba Alberto Gavira Que seguramente no saben quién es Alberto Gavira Porque no es friki, no es friki Y luego de luego no sabe mi madre Ahorita Ahorita se los voy a dar mostrar Van a ver que no saben nada Pero bueno Alberto Gavira Era la voz de un perro Que decía Pobrecitos Dos mil chiquitos Que se llamaba Joaquin Berricau Y hablaba más o menos así ¿Me acuerdan de Joaquin Berricau? ¿Sí? En el que me habida Trabajaba en la obra Trabajaba en el doblaje Y me ve Y me dice a mamá Hola, Anita Fíjese que yo trabajo Una cosa que se llama Doblaje de voces Para la televisión Y yo creo que al franco Puede hacer el doblaje Porque está re loco El chamaco, ¿no? Se me deja llevarlo al doblaje Y le dice mamá Pues pregunte Y ahí es la que va a llevar Y me dice ¿Me quieres ir al doblaje? Se trata de eso Y yo que andaba viendo A ver dónde metía la mano O lo que fuera Y yo me decía Sí, vamos Venga Lo dijo a un señor Que era el encargado Era como el maestro De todas las personas Lloras que llegaban al doblaje ¿No? Le decíamos de hecho El maestro Y dice a todos Fíjate que ¡Ay, cabrón! Ah, si me grasa Esa marca ¿Qué pan Jesús O me dice de ahí? Estaba ahí escondidito Y de pronto Voltea y la veo Esa marca Le dice Oye, fíjate que Conocí un niño Que está bien loco Y hace teatro Lo puedo Lo traigo Y le dice a Fernando ¡Sí, sí! ¡Prégalo! Así hablaba Fernando No, ven a creer Así hablaba Sí, ¡Prégalo! ¡Prégalo! ¡Alberto! Me lleva un día Que estaban haciendo pruebas Para una serie Que se llamaba Edisader En inglés Y en español Le pusieron Buscándole novia A papá Y me resulta Que era la historia De un niño Que se llamaba La muerte Cuando él nació Y cuando empieza A crecer A los 7, 8 años Le andaba buscando Novia a su papá ¿No? Yo llegué Y al momento Me presenta Y dice Mira Maestro Él es Alcenso Obregón Inclán Es de la familia De los Inclán Él es el que te digo Que puede ser El doblaje Y me dice Fernando Sí, sí Siéntese Siéntese Vea cómo hacemos El doblaje Y ahorita Le hago una prueba Yo me senté Y estuve viendo Cómo hacían las pruebas Para ver Quién se iba a quedar Con la voz De ese niño Se llamaba Edi El niño Bueno Aquí les tengo Que contar algo Muy curioso Resulta Que los niños No los hacían Los niños Ah, ¿quién dijo eso? Pues cállate pinche Metiche Es mi conferencia No la tuya ¿Ok? No, no, no Sí, en efecto Los hacían las mujeres Cuando la chilindé Eso es pan Güey ¿Cómo le va a hacer Una chilindrina Un niño? Ah, María Antonieta De las 10 Como Sofía Álvarez Como Sofía Quiñones Pero ellos hacían A los niños Bueno, lo siguen haciendo Las mujeres Sí, la neta Nosotros no vamos a lidarnos Con el pinche Externo Así es nada Pero bueno El rey es que yo vi Precisamente Cómo le estaban Haciendo pruebas A María Antonieta De las Nieves A Sofía Álvarez A Sofía Quiñones Y a todas ellas Para hacer a un niño Cuando terminan las pruebas Le dice Fernando Venga Venga Alfonso Ya terminé Le voy a hacer una prueba Y yo le dije Sí, no sé Súbase en este banquito Entonces Le subí al banco Y me senté en el banco Y yo ya estaba viendo Normalmente aquí tenemos Una pin Donde está El libreto De lo que vamos a hablar Y allá Antes no era Video No era No era No era Eh Prohibición Había un proyector En una cabina de atrás Y proyectaba la imagen Contra la parión Como en el cine Las películas Las cortaban en pedacitos Y las unían Con pedazos negros Y se llamaban Loops Tente por acá Riragüe conmigo No Estaba bromeando Pendejo Pero en verdad De la imponencia Es dos cabrones Ya no lo sabrán Ya no son Ya no son Son dos chingos No, no es cierto Entonces Le dice Fernando Eh A ver Yo le voy a decir Lo que va a decir Le dije No, no, no Me diga Yo ya vi Lo que tengo que decir Pero Pero ¿Cómo? ¿Sabe leer? Sí, le dice Yo tenía siete años de edad Y además No solo tenía siete años de edad Sino siempre tuve tipo Como de tercormundista Así como Sí, así como Bueno, traficano Tercormundista Viafran No sé Así es la quinta Y acá no Medio madreado Y acá no Hambriento y eso Dice Bueno, bueno Yo le voy a hacer así Aquí Y usted habla Le dice No, no me haga Yo Solo voy a hacer Bueno Cuando le haga así Deja de hablar Le dice No me haga Yo solo me hago con la mano Ya desde hace dos años No me haga Yo solo ya Hacer todo Hacer todo Bueno Ya Sí, le dije Yo ya entendí Yo soy ese niño Que se llama Eri Y yo tengo que hacer Todo lo que él haga Sí Sí Bueno Vamos a grabar Y empiezo a grabar A mí me estaba haciendo Prueba para la serie A mí me estaba haciendo Una prueba para ver Qué podía hacer yo ¿No? Aunque se me ha Şey Espera Hasta ahí llega el Ticho Mis gástrofes Eso No sé Gracias Bien Me estaba preguntando No pasa nada Vamos pero Les veo Acol Esa es la más larga ¿Qué pasa? Bueno, ahí está Entonces Pasan las pruebas A los clientes Los dueños de la serie Y le dicen a los clientes A ver tú escoge cuál de esas voces te gusta Y los clientes Empiezan a ver las pruebas Y cuando pasan mis pruebas dicen Y dice Fernando No, no, ese niño no viene a hacer doblaje Ese niño no sabe doblar Vino a hacer una prueba nada más Para ver qué puede hacer Pero todavía no sabe doblar O sea, saber doblar Es leer algo Aprendérselo Ver la pantalla Ensayarlo Quitar el sonido, grabarlo Pa, 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 lo digo Se acabó Volver a leer otro pedazo Así Horas 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 Y horas Dice Fernando Ese niño Está muy chiquito Se nos va a morir aquí Y se le dice ¿Qué chingados? Pinche niño más que se mora en el mundo Sólo que sí No, no